Hoy en el saldo de los ojos en frente, que ha ganado un saldo, que ha ganado un peste. Hoy en el saldo de los ojos en mi interés, este sentimiento nadie lo compreste. Pero tiene estimación, es hora de dar, cada vez me quiero más. Y siempre yo voy a dar, siempre, este sentimiento de verdadero, y no te amo, y no te muero.